Ay Dios, creo que voy a subir hasta 3 videos el día de hoy ¿Qué tal muchachones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video De hecho me encuentro preparando ahora mismo unos videos super geniales que les van a gustar muchísimo Pero antes quería subir este video que acaban de publicar los de Carex Technology Y es que pues aquí nos brindan más información acerca del lanzamiento que ya está en Android De hecho se los voy a leer literal los que dicen Carex Tree ahora mismo pues está en una prueba beta abierta en Rusia En Rusia ahí lo pueden ver, seguramente se los están mostrando en algunas capturas Esta es la primera etapa de la prueba beta abierta y en este momento solo los jugadores de Rusia pueden participar Le informaremos cuando el acceso esté abierto para los jugadores de otras regiones adicionalmente Ya ven chicos, de momento pues está en Rusia, la beta está así porque es como una beta para Android Porque todavía tiene muchos errores, muchos estuvieron comentando por ahí crasheos y demás cositas Pues esta beta ya lo van a ir ampliando de a poco chicos, de momento está Rusia, tranquilo De hecho ya les compartí una APK para el que no sabe, puede buscar mi anterior video Les compartí una APK para que eso lo vayan descargando Y para los que les está saliendo una especie de error, ahora mismo vamos a ver aquí que nos menciona Esta es la versión beta de la aplicación Carex Street Por lo que algunos jugadores pueden experimentar errores y dificultades técnicas menores Ahí se los dicen, claramente chicos Tenemos una lista limitada de dispositivos compatibles con Carex Street Su dispositivo no es compatible con esta versión beta Espere versiones futuras Tranquilos chicos, tranquilos Que lo están, sigue, bueno están ampliando, sigue la compatibilidad para más dispositivos Ahí claramente lo dice, no es que tu dispositivo sea tan malo Digamos si tienes un buen móvil y te sale que no es compatible No te preocupes que van a ir ampliando la lista de dispositivos compatibles Ahí nos informan, pues al respecto También nos dice, somos conscientes de que algunos jugadores pueden sufrir bloqueos Al descargar paquetes adicionales 20 y 53 paquetes Justamente esto me estaban comentando en los comentarios De que se me queda en el 20 En el 50% No logro llegar a Pues a completar toda la descarga Del APK que nos diste Ultra Debe estar mal Pues no, no está mal chicos Simplemente que estos errores son de parte de ellos De los servidores Pues aquí claramente podemos leer Por favor, intente usar wifi No conexión a internet móvil Para instalar el juego Esto debería ayudar Seguimos investigando el problema Ya ven chicos No es un problema mío Es un problema ahora mismo de los servidores Están saturadísimos al parecer Y pues está costando Han aparecido algunos errores Y está costando descargar todos los paquetes adicionales ¿Qué más nos informan por aquí? Somos de los problemas de rendimiento Bueno, sabemos de los problemas de rendimiento En algunos dispositivos Samsung Incluso los mejores dispositivos Ahí lo pueden ver De hecho les voy a mostrar una capturita bien curiosa Y es que vi que en algunos Galaxy Pues esa 22 si no estoy mal Con el procesador 8GN1 Corría con bajones de FPS Chicos Corría con bajones de FPS FPS entre 30 y 17 FPS Esto está muy raro De verdad Está súper raro Y no me lo esperaba de que pasara esto De hecho No me esperaba de que el juego estuviera A 30 FPS En Android Porque creo Si no estoy mal En iOS Está 60 FPS Ya les voy a subir un video comparativa De esto Entre 30 y 60 FPS Si de verdad Es así En iOS Está 60 O también está en 30 Para que ustedes lo puedan ver Viendo los FPS En tiempo real Y pues todo esto chicos Así que Su like Es de mucha ayuda Créeme Que su like Es de mucha ayuda Para hacer más y más videos Que les puedan ayudar A ustedes chicos Y pues es prácticamente Lo que sacaron en el anuncio Es prácticamente todo Aquí nos podemos enterar De más cositas Y pues está genial Está genial De que van a ir Pues añadiendo más Añadiendo más dispositivos compatibles Van a ir mejorando Van a ir solucionando Algunos errores Y demás cosillas Así que bueno chicos Simplemente era el video Para esto No olviden dejar su like Ya saben que su apoyo Pues ayuda muchísimo al canal Ayuda muchísimo A que los videos Se vayan más conocidos Compártanlo Y nos vemos en un próximo video Muchichones Se despide Como siempre Proceso Amigo Ultra Cuídense Hasta la próxima Por cierto Se vienen más video Dentro de poquito